¿Qué podemos nosotros, que hemos hecho las cosas bien, con mucha anticipación, como lo decía el presidente Michael Clarke, pensar qué podemos proyectar, planificar, si nos terminan castigando, porque es un castigo para el club, es un castigo para la hinchada azul, es un castigo para todos los jugadores y el cuerpo técnico que se han sacado la mugre, porque esta vuelta al estadio sea realmente una fiesta que se tiña de azul. Entonces, uno dice, ¿con quién conversamos? Si unos y otros se tiran la pelota, si no se conocen los fundamentos de los informes, si no han cambiado derechamente ninguna condición para que pasemos de un partido de 32.000, ya con reducción de aforo, a un partido suspendido informalmente, porque se dice que no hay contingente policial. Si fueron ellos mismos los que el martes pidieron aperturar un nuevo ingreso, incorporando con eso más dotación policial. Entonces, ¿qué viene para la próxima semana? ¿El festival de viñas? ¿Después el inicio del año escolar? ¿Después Semana Santa? Entonces, al final, termina siendo una chacota. Y frente a eso, yo creo que las autoridades pertinentes tienen que hacerse una pregunta súper honesta, porque ya no es un tema de inexperiencia, claramente es de incompetencia. ¿Tengo que seguir trabajando para no servir para nada? A mí me daría un poquito de pudor. Entonces, su pregunta, no tengo idea. Y no tengo idea porque las autoridades no tienen idea. Esa es la verdad.